Un partido importante para seguir creciendo, para que no entras en dudas, en las hemos despejado, hemos sacado tres puntos importantes, como un juego, llegando mucho, hemos hecho cuatro goles, que hacer cuatro goles en esta categoría es complicadísimo. Y bueno, pues un día para irte satisfecho a casa, para reflexionar sobre algunos aspectos y sobre algunas fortalezas que hemos tenido hoy y alguna debilidad que hemos detectado, pero muchos más elementos positivos que negativos hoy, sí. Bueno, el equipo también ha creado ocasiones, ya crees que es también el partido contra la culta, estáis creando ocasiones de gol, hoy has tenido esa certificación de que también ha llegado el gol. Bueno, yo me atrevería a decir que hoy hemos hecho menos ocasiones que en casi los anteriores partidos, ¿no? Yo creo que hoy hemos sido eficaces y eficientes. Otros días no hemos tenido eficiencia y ni eficacia, porque bueno, no nos estaba costando mucho. Sobre todo no estábamos siendo eficaces en el área contraria, ¿no? Y hoy, pues sí, hemos sido más mortales, sí, hemos tenido más contundencia en el área y sobre todo lo que buscábamos, ¿no? Más acierto. Bueno, en ese aspecto satisfecho, pero sobre todo muy contento porque este equipo había hecho goles fuera en los dos desplazamientos que había tenido y hoy apenas hemos concedido. Ha habido una jugada en el primer tiempo que sí nos han cogido, pero en todo el segundo tiempo, a pesar de volcarnos y seguir buscando un portero contra ella, apenas nos han generado problemas. Entonces, estoy contento sobre todo porque hemos vuelto a dejar la portería a cero, ya son tres semanas de seis y por ahí empieza la fortaleza del equipo. Si dejas la portería a cero vas a crecer mucho y sé que, lo habíamos hablado, que los goles iban a llegar, porque estábamos generando ocasiones. Esa cuestión de acierto y de tener paciencia y de no volvernos locos. Y, pues, soy muy contento además porque han hecho goles gente como Zamorano y demás que había hecho muy grandes partidos y había tenido ocasiones y no había hecho. Pero, bueno, sigue con lo suyo, porque ya es su segundo larguero también. Entonces, pues, bueno, ya te digo, contento y sobre todo, aparte del resultado, el crecimiento que veo en el equipo, ¿no? En la solidez defensiva y, bueno, y hoy que hemos tenido esa eficacia de cara a puerto. Además, es un partido completo, ¿no? El equipo con todas las líneas. Sí, porque, a ver, estamos hablando que venía un rival rocoso, complicado. Su primera derrota contra un mirandés la semana pasada. Justa además con un resultado muy justo, 0-1, con buen partido de ellos además, tanto del mirandés como del propio Langreo y teníamos preocupación porque nos venía un rival duro, ¿no? Que solo había perdido un partido y con jugadores además que conocen bien la categoría y manejan bien los aspectos ofensivos y defensivos. Son además gente físicamente fuerte también, no con gran envergadura, pero sí gente correosa y gente intensa, ¿no? Entonces, me voy contento porque el rival de hoy además era complicado, ¿no? Como ha sido demuestrado en los anteriores partidos. ¿Los personales se dejan un poquito tocados? Sí, bueno, yo creo que a nosotros la expulsión de ellos ha sido nuestros 15 minutos peores. Yo creo que los peores momentos de la arena ha sido cuando nos hemos quedado en superioridad y ha habido 15-20 minutos que incluso hemos tenido dudas de cómo afrontar la superioridad y cómo focalizar el partido. Entonces, bueno, yo creo que no hubiese variado mucho el resultado del partido de 11-11. Igual no acaba 4-0, evidentemente. Ellos al final también han bajado un poquito. Y el desgaste físico porque hemos hecho una primera parte que igual desde fuera no te das cuenta, pero ha sido muy, muy intensa. Ha sido un partido de mucha intensidad, muy continuo además. Apenas ha habido pausas. Y la verdad es que, bueno, pues al final se ha notado un poquito que estaban con uno menos, pero sobre todo la intensidad del partido. Pero bueno, ya te digo, ¿eh? Que yo considero que nuestros primeros, o sea, nuestros 15 peores minutos del partido han sido justo después de quedarse ellos con 10. ¿Cómo has visto ahí el final del partido? Porque estaba Ramos ahí que ha tenido algún lance del juego, que nos hemos tenido que igual se ha jugado a la expulsión. No sé si tú tenías ahí. Por eso cuando has hecho también el último cambio. Bueno, he hecho el último cambio. Sabía que Aitor estaba caliente, pero es un jugador que tiene que aprender a controlar eso. Entonces, le he dejado en el campo para que se controle y para que aprenda a controlarse. Y he hecho el cambio para que debute a Ales, el juvenil de primer año, que se lo merecía ya. Ha hecho una gran pretemporada con nosotros. Y el otro día jugué en Copa Federación titular. Hizo un partidazo. Es un chaval que tiene un crecimiento enorme y quería que debutase. Y quería además darle el premio porque se lo merecía el chaval por haber estado aquí un mes y medio trabajando con nosotros, ayudándonos y por lo que nos está ayudando también la Copa Federación. Y este miércoles volverá a jugar con nosotros. Y en cuanto a esa jugada y lo que ha pasado en esos momentos, bueno, pues son cosas del fútbol. Hay jugadores temperamentales. Él es muy temperamental. Para lo bueno y para lo malo. Para hacer el gol que ha hecho. Para hacer el partido tan bueno que ha hecho. Pero también, pues bueno, pues cuando se ha visto con ese golpe en la cara y tal, pues bueno, lo ha focalizado así. Él sabe que no ha hecho bien. Y hay que dejarle en el campo para que se dé cuenta que no es manera de afrontar esa situación. Entonces, pues bueno, para que siga creciendo también ese aspecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!